Tengo esta plantita de tomate que ya tiene como un mes y bueno, no está exactamente como debería ser para trasplantar vemos que tiene una sola hoja buena, debería tener dos pares pero la verdad es que hace mucho calor y en esta macetita chiquitita se seca mucho la tierra y necesito más sol y mantener la humedad así que las voy a trasplantar a una maceta un poquito más grande bueno, estas macetitas como son de papel no hace falta sacarlas de su envase así que las voy a poner acá pongo acá pongo acá pongo acá pongo acá puse ahí y la voy a rellenar con tierra hasta acá esta tierra es una tierra bonada, está un poco seca pero después la vamos a mojar un poquito ya llegué a cubrir la maceta vieja le voy a poner, la voy a regar con un poco de agua me dejo bien la tierra vamos a poner más tierra y la voy a poner, la voy a poner un poco de agua perfecto, en los tomates el tallo, el tallo del tomate tiene la propiedad de poder salcar raíces de ahí, del mismo tallo, entonces no hay problema en taparlo, entonces así es como tenemos la plantita de tomate en una maceta madre, vamos a regar para que tenga mucha agua sin mojar las hojas, otra planta que voy a tramparatar es esta lechuguita que también tiene un mes pero muy sufrida y bueno también se me seca la tierra mucho, hace mucho calor y necesita sol, así que les voy a poner en una maceta más grande, para estas decidí ponerlas en este vaso y aparte voy a aprovechar para rellenar con un poco más de tierra para que llegue hasta el bordecito, este es el vasito, lo voy a llenar con tierra a ver, probamos, no, menos, no, 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 bueno, lo rellené con tierra para que el tallo quede cubierto y un poco más protegido y ahora lo voy a regar un poquito y así voy a hacer con el resto de las plantitas bueno, así es como quedó la huerta, así es como quedó el almacigo después de pasar todo a macetitas más grandes la semana que viene voy a pasar a macetitas las que no traspasé porque no tenían bases